¿Qué es, qué es? Money, money, money. ¿Qué es, qué es? ¿Qué pasó, Alan? Te quedaste muy ronco. ¿Qué fue? Está diciendo... Alan, te descanso. Te descanso. Te descanso. Bueno, señores, estamos en el jackpot. Ustedes pueden llamar al 809-289-0100. Decir cuál es el número que entienden que tenemos aquí preseleccionado que equivale al monto en efectivo que vamos a regalar. Exacto. Que ya JLo pasó, lo dejó por aquí, nosotros lo contamos y dio ese número. Así que ustedes tienen que acercarse cada vez más o pegarlo. Así es. El número para llamar, 809-289-0100. Y como siempre, el jackpot, el teléfono exploding. Así que, primera llamada. Vamos a ver. Hello, buenas. Hello. Hey. Se cayó ese obro con otro 809-289-0100. Estamos en el jackpot. Dinero en efectivo. Hola, buenas. Buenas, qué mala suerte. ¿Qué? Qué buena suerte, dijo. Qué mala suerte. Tiene anterior que se cayó. Ah, sí, 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 sí. ¿Con quién hablamos? Alicia. Alicia. Me gusta, me gusta. Yendo al mundo de la maravilla. A ver, Alicia, ¿cuál es tu numerito? Bueno, yo no estoy atenta el rango. Vamos a decir 3.350. Esmeras. Estuvo pegadita. Un poquito fuera, pero pegadita del rango, sí. Casi, casi. Está llegando. A ver, a ver, a ver. Vámonos con otra llamadita. 809-289-0100. Ahorabuena. ¡Heló, holó! ¡Heló! Venga, vamos. ¿Cómo y qué? ¡Eh, Miquel! ¡Oh, Miquel y ese saludo! No, tú sabes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rico hablando. ¡Miquel, Miquel! Le dame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En 1915. ¡Oh! ¡Es más! Pero estaba teniendo. ¿También es que está en chile? ¡Oh, my God! ¡Vámonos con otra llamada! ¡La última! ¡La última, de verdad! ¡No sé, Irma! ¡Eh, eh! ¡Se ha cambiado! ¡Tenemos dos más! ¡¿Cómo?! Production. Ok, vamos a ver. ¡Hola! 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 A ver, a ver. ¿Cuál sería tu numerito? Vamos a ver, vamos a ver si lo pego. 3.135. ¡Es menos! Señores, pero han apretado ese rango por una cosa. Ese taco, tal. Bueno, pues la última, ahora sí. ¡Vámonos! ¡A la de buenas, eh! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! Josué, por aquí. Josué, bienvenido. Josué, feliz año nuevo. ¿Cuántos años? Sí, estuve desconectado un tiempo. Eso bueno, eso cae bien de vez en cuando, Josué, quedé desconectado. No, realmente no fue por un tema de desconectarme de ustedes, sino porque mi padre falleció. ¡Ay, qué fuerte! ¡Que descansa en paz! ¡Susué, qué pena! Te acompañamos en tus sentimientos, Josué, qué pena. Así es. Bueno. ¡Jack for Jack! Sería 3.125. ¡Es menos! ¡Ay, ay, ay! ¿Una llamada más entonces? ¡Ya! ¡Etera! ¡Ya! ¡Por cuatro! ¡Por cuatro! ¡Por cuatro! ¡Ay, ay, ay, señores! A esta producción quejándose en Magma. Yo estoy parece con el espíritu navideño todavía hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues hasta aquí el taco. Ya vieron que... Señores, anoten, anoten esos numeritos porque se está apretando bastante fuerte. ¡Eh! Ya se queda para el lunes, pero ya ustedes saben que esto se va en un abrir y cerrar de ojos. Y todavía el programa no se termina. ¡Ay, no! ¡No, ahora es que viene lo bueno! Ahora es que vamos a... ¡Oh! 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 Vamos a comentar, vamos a opinar, vamos a debatir. ¿Debatar? ¿O se puede algún tema para nosotros acercarnos un poco más a la verdad? ¿Eh? ¡Ay, ay! Y en torno a tomar mejores decisiones en esta vida, ¿eh? ¡Eh! Para ser feliz. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vámonos con buena música aquí en 7.1! Regresamos con el Coffee Break. ¡Talá, pues ya, la hay!